Con 36 minutos y en las últimas horas se habló sobre la salud del cantante de cumbia Dilbert Aguilar, un cantante ya bastante reconocido en nuestro país, pero no quedaba claro realmente qué es lo que venía sucediendo con el artista nacional, ya que habían informaciones sobre una posible fibrosis pulmonar, también se hablaba sobre una neumonía severa, pero para obtener información sobre estas enfermedades y tener más detalles, además, estar precavidos ante esta situación, vamos a dar la bienvenida al doctor Augusto Salazar, neumólogo del Hospital 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Doctor Salazar, buenas tardes y gracias por estar aquí en el informativo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, como comentaba hace un momento, en las últimas horas sobre todo se ha hablado bastante sobre esas enfermedades, tanto fibrosis pulmonar como el de neumonía. En ese sentido, y antes de entrar a contar sobre las diferencias, en principio sería importante conocer qué es una fibrosis pulmonar, qué es una neumonía. Por favor, doctor Salazar. ¿Qué tal? Bien, empecemos por lo más común, lo más común es la neumonía. La neumonía viene a ser una lesión en el paréquima pulmonar, vale decir, el pulmón, la parte más fundamental son los alveolos donde hacen el intercambio gaseoso, porque nosotros somos seres que respiramos aire, en el aire encontramos el oxígeno y permanentemente liberamos el CO2, es por eso que somos vivos. Si no respiramos, no seríamos, digamos, animales que viven del oxígeno. Entonces, cuando ocurre una neumonía es cuando hay un compromiso en el alveolo. ¿Y cómo se compromete el alveolo? Clásicamente las neumonías, cuando en esa estructura, en esa parte del alveolo se ha, digamos, se encuentra ocupado generalmente por secreciones que producidas por el organismo en defensa y por el microbio que lo ha, este, lo ha, que está invadiendo. Esa es la neumonía. Por eso casi todas las neumonías son de origen infeccioso, ya sea vaquiriano, viral o micótica. Es la más importante. ¿Y la fibrosis pulmonar? En cuanto a lo que es la fibrosis, bueno, en la neumonía hay síntomas clásicos, que es top productiva, sensación de falta de aire, alza térmica y la placa se virifica ese consolidado nuevo. Ahora bien, en lo que es la fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar, bueno, es un término bastante, bastante amplio, pero tratemos de enfocarlo en la población que no, digamos, no médico, ¿no? Se entendería que la fibrosis pulmonar es una enfermedad de la estructura ajena a los alveolos y no al intersticio. Una enfermedad originaria en la parte, digamos, en la estructura del pulmón, en el armazón del pulmón, no en el mismo alveolo, que con la evolución puede comprometer al alveolo, es cierto, pero básicamente es el intersticio. Ese es lo que se conoce como enfermedades intersticiales. Por eso se define la enfermedad pulmonar, la fibrosis, originalmente todas ellas son enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque implica el intersticio. Ahora bien, la fibrosis es una enfermedad relativamente rara, pero el término es muy, muy común, mal hablado lógicamente, por muchos informes por tecnólogos de radiología o por personas que no necesariamente están actualizados, así sean radiólogos. Claro. Y porque es un término que no puede usarlo en la radiología, salvo que vea una tomografía, que es la única manera de decir que hay un compromiso intersticial. No sirve la radiología simple para decir con certeza que estamos frente a un problema intersticial. Ahora bien, la fibrosis es una enfermedad, digamos, crónica, de origen múltiple, pero básicamente la que más nos preocupa es la idiopática, que vendría a ser casi la mitad de ella. Su incidencia en el mundo es alrededor de 10 a 20 por cada 100.000 habitantes, bastante rara. En el Perú no hay un estudio para saber la incidencia de este problema. Sin embargo, sí, como uno trabaja en un hospital grande, hemos tenido oportunidad de ver a estas patologías, pero es un diagnóstico de descarte. Es una enfermedad crónica generalmente, no es aguda, no es como la neumonía que se ve en 3, 5 días que se instala y se desarrolla. Cabe la fibrosis es una enfermedad que lleva meses o años en su instalación y eso también hace, y como es lenta su progresión, al inicio dificulta su diagnóstico. Y el diagnóstico es tomográfico por un neumólogo necesariamente e incluso a veces no es suficiente la tomografía y se requiere la biose. 6 de la tarde con 41 minutos, estamos conversando con el doctor Augusto Salazar, neumólogo del Hospital 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Doctor Salazar, ¿hay factores de riesgo para personas que tengan más tendencia a sufrir de fibrosis pulmonar? Bueno, hay bastantes estudios, pero no hay uno concluyente. Pero para el entendimiento y la población lo más sencillo son dos grupos. Uno que tiene que ver con la genética, ya que tú tienes predisposición y generalmente se instala en personas menores de 50 años. Y otro que viene que hacer en parte la genética, pero más importante la ocupación. O sea, algo así como una predisposición a desarrollarlo si te expones a ciertos factores ambientales. Por ejemplo, si yo tengo los genes o la capacidad de desarrollar fibrosis y me pongo a hacer panadero y trabajo con harina por 20, 30 años, entonces lo puedo desarrollar. Si yo soy albañil, trabajo con cemento, el polvo, el cemento levanto la arena y astiro praños, puedo hacerlo si tengo la predisposición genética. Y otro grupo son las enfermedades reumatológicas, que también son conocidas. Todo eso implica como 200 patologías las enfermedades tumorales intersticiales. Por la edad que tiene el señor, el cantante, habría que descartar que puede hacer un componente hereditario, porque es menor de 50 años, tengo entendido. Es importante en estos casos el diagnóstico porque hay que hacer consejería a la familia. Porque donde hay un caso hay más casos. En cambio, si se desarrolla a partir de los 60 años en promedio, esa es la más común que se puede ver y que, digamos, el pronóstico es un poquito menos malo. Pero los dos son bastante malos. Ahora, doctor Salazar, nos pregunta Carlos Solís, es un oyente del informativo. Si tengo fibrosis pulmonar, ¿puedo viajar en avión? ¿Hay alguna relación con relación a viajes en ese sentido? Quizá la altura. Ya. En primer lugar, el diagnóstico, como ya dije antes, no es tan sencillo. Mi experiencia como neumólogo el 2 de mayo, por decirle, un tiempo hará como 15, 18 años, me dieron la oportunidad, el cuerpo médico, de desarrollar ese tema cuando todavía no era tan común. Y tuve que leer bastante para poder exponerlo a un congreso internacional. Y me di cuenta de que, la verdad, el diagnóstico no es nada, nada fácil. Y en mi experiencia, a partir de ese curso que se desarrolló, se tuve bastante acogida en el hospital. Y de cada 100 pacientes que venían con ese presunto de diagnóstico, uno o dos lo tenían. En otras palabras, el diagnóstico tiene que ser bien hecho. Si no, puedes confundirte con muchas patologías, cuyo manejo es menos malo. Pero la demora o el error diagnóstico puede hacer que esa otra patología avance. Incluso, hemos tenido muchos casos de cáncer, diagnóstico originalmente como fibrosis pulmonar. Y ahora, finalmente, doctor, algunas recomendaciones de forma breve. Quizás, como usted comentaba, hay personas predispuestas por el oficio, por el trabajo que tienen. Quizá el uso de mascarillas, cuidarse en ese sentido. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Claro. Si yo tengo un familiar que ha hecho fibrosis pulmonar, debo revisar y debo estar pendiente de que un neumólogo le haga hecho el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, epidemiológico, radiológico y patológico. O sea, el médico tiene que investigar. No sale en una sola consulta. Probablemente tenga dos o tres o más consultas. Y un médico con entrenamiento. Inclusive, entre los neumólogos antiguos, no es tan fácil su diagnóstico. Y los neumólogos molardos tienen que tener bastante interés para poder diagnosticarlo. Y hemos visto muchos, muchos errores. Recuerden que estamos en el país donde hay más tuberculosis. Y hay personas mayores que con el tiempo hacen un patrón muy sugerente. Que la radiografía incluso lo pone el informe, fibrosis. Y el paciente le llorando a la consulta, ¿qué voy a hacer? ¿De cuándo me voy a morir? Entonces le dicen, no, esta descripción no corresponde a la que usted tiene. Si encontramos la causa que ha hecho que esa imagen parezca a la fibrosis. Entonces, lo más importante, creo yo, es que tú eres los síntomas cardinales. El padre es, sí, disnia, tos seca y progresivo en el tiempo. Esos son los síntomas más importantes. Cada vez se cansa más, cada vez tiene más tos, una tos seca. Y empieza, inclusive, a perder peso. Y hay una asociación con una ocupación que desarrolló por años. Un minero, un panadero, un afilón de cuchillos, un pintor de carros. En fin, ¿no? Entonces, tiene mucha asociación con la ocupación que desarrolla. Bien, bien, doctor Augusto Salazar, neumólogo del Hospital 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Bastante clara la información, entonces, con relación a esta enfermedad. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. De igual manera. Gracias por la atención. Claro que sí. Seis de la tarde.